Hola, soy Alan y en este video vamos a aprender a sacar el tiempo de exposición o de revelado de nuestras emulsiones. Bueno, este sería el último video hablando sobre emulsiones, o por lo menos eso creo. Ya toqué varios temas de las emulsiones y este creo que es el último que me quedaba por explicar, que es cómo sacar los tiempos de exposición, ya que es algo que muchas veces la gente no sabe porque dependiendo de la emulsión y de la mesa de revelado que tengamos, vamos a obtener resultados distintos con cada una de las emulsiones. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que cada emulsión va a tener su tiempo de revelado y cada mesa también. Yo en este caso, para hacer este tutorial, voy a usar esta plantilla que creé yo. Se las voy a dejar en la descripción si ustedes la quieren descargar y usar. Si no, también hay otras opciones en internet y si no, pueden crear una ustedes. Esta yo la hice en tamaño A3, que es lo que suelo usar, así que si la quieren imprimir y usarla, ahí va a estar en la descripción. Para saber cuál es el tiempo exacto, nosotros vamos a tener en cuenta dos cosas que tienen que estar en equilibrio. Tiene que haber detalle y a la vez se tiene que revelar de una manera fácil. Si nosotros le damos con agua presión, tiene que salir bastante fácil el diseño y a la vez tiene que mantener los detalles. Esas son las dos cosas esenciales que hay que tener en cuenta para saber cuál es el tiempo exacto de nuestra emulsión. Una vez dicha esta introducción, vamos con los materiales. Para los materiales vamos a necesitar un chablón emulsionado, la plantilla que se las voy a dejar en la descripción, una insoladora, una cartulina, preferentemente negra si puede ser, un cronómetro, un marcador y una regla. El marcador y la regla es algo opcional, pero igualmente ahora van a ver en el proceso para qué lo uso yo. Ahora sí, vamos con lo que sería la teoría de cómo se hace este proceso. En este caso vamos a usar una plantilla que tiene 10 filas. Estas 10 filas están enumeradas del 1 al 10, pero esto no le tenemos que dar importancia porque simplemente es para mantener un orden. A cada una de estas filas nosotros les tenemos que asignar un tiempo para darle distintas exposiciones y así saber cuál es el tiempo indicado. Yo en mi caso suelo usar una escala de 1 a 10 minutos y justamente concuerda con estos números que están acá, que van del 1 al 10, sí. Pero si ustedes saben que su mesa de revelado revela entre los 10 minutos y los 20 minutos, pueden hacer esa escala. O si saben que revela entre 1 minuto y 5 minutos, pueden hacerlo en esa escala. Lo más fácil sería hacer esto cada 1 minuto como voy a hacer yo o cada 30 segundos. Pero eso queda en ustedes y si ustedes por ejemplo tienen una mesa de revelado que revela muy rápido, como puede ser una de tubos UV o de luces LED UV, van a tener que hacerlo obviamente en un tiempo mucho más reducido porque suelen revelar en segundos. Entonces la escala que ustedes van a manejar va a ser mucho menor que la que manejo yo en este video, sí. Pero yo en mi caso, mi mesa de revelado revela más o menos en 8 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Ese es el tiempo que yo más o menos suelo usar con las distintas emulsiones que he probado a lo largo de este tiempo. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que depende de su mesa van a tener que asignarle ciertos tiempos, sí. Si no tienen idea yo les recomiendo que empiecen del 1 al 10. Entonces yo lo que haría es darle un minuto a cada fila, sí. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos y así con cada una de las filas. Igualmente yo les voy a dejar por acá en pantalla más o menos cómo sería fraccionarlo de otra manera. Si lo tienen que hacer cada 30 segundos o si ustedes manejan un rango de un minuto, ponele. Como les dije, si tienen una mesa que revela muy rápido. Así que por ahí les voy a dejar una listita con unos segundos más o menos estándar. Pero ustedes siempre modifiquenlo a su gusto. El proceso consiste en sí en pegar este diseño en nuestro yablón emulsionado, llevarlo a la mesa de revelado y con la cartulina ir tapando o destapando las filas para darle un tiempo de exposición distinto. Y así después a la hora de revelar y darle con el agua vamos a poder ver cuál es el tiempo que nos da mejor resultado. Para realizar este proceso lo podemos hacer de tres maneras. Yo les voy a dejar unos videos ilustrativos y les voy a explicar cómo se hace cada uno. La primera forma sería empezar con todas las filas descubiertas y cada X segundo iríamos avanzando hasta tapar por completo la plantilla. En este caso la primera fila que tapamos sería el valor mínimo y la última el valor máximo. La segunda forma sería empezar con todas las filas menos una tapada e ir desplazando la cartulina en el sentido contrario cada X segundo. De esta forma la primera en ser destapada tendría el valor máximo de exposición y la última el valor mínimo. Otra alternativa sería cortar la cartulina en tiras, tapar cada fila e ir retirando una a una cuando corresponda. De esta forma la primera en ser destapada tendría el valor máximo de exposición y la última el valor mínimo. Esas serían las tres formas de realizar este proceso. Ahora vamos a ver cómo las ponemos en práctica. Lo primero que vamos a hacer es posicionar nuestra plantilla sobre nuestro yablón previo a emulsionarlo. Lo vamos a fijar con unos pedazos de cinta y con la regla y el marcador vamos a hacer unas marquitas para guiarnos a la hora de mover lo que sería la cartulina para tapar y destapar las filas. Esto es opcional, si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer y si no, no. Yo en mi caso lo fui haciendo siguiendo las líneas que separan cada fila y después esas líneas las traspasé para el costado y después las traspasé para la parte del frente del yablón. Es simplemente para guiarnos. Una vez finalizado esto vamos a sacar la plantilla y vamos a proceder a emulsionar como ya aprendimos en el video de cómo emulsionar. Y vamos a dejar secar nuestro yablón. Una vez seco vamos a volver a poner la plantilla encima, la vamos a pegar nuevamente con cinta para que quede fija. La vamos a llevar a nuestra mesa de revelado, le vamos a poner el peso correspondiente y todo lo que también aprendimos en el video de cómo revelar. Y vamos a poner la cartulina. En mi caso yo decidí ponerla al final de todo, dejar descubierto el primero e ir desplazando hacia abajo la cartulina. Fíjense que yo le puse unos pedacitos de cinta a los costados de la cartulina para que sobresalga y poder guiarme en esas marcas que pusimos. Ahora pondríamos el cronómetro y procederíamos a ir desplazando la cartulina cada vez que pase ese X tiempo que nosotros calculamos. En mi caso un minuto, como ven les puse un cronómetro en pantalla, va un poco acelerado. Pero van viendo que yo cada un minuto voy desplazando la cartulina y voy dejando al descubierto una fila más de nuestra plantilla. Cuando finalizamos el proceso sacamos la cartulina, apagamos la luz y hacemos lo que sería el procedimiento tradicional de revelado. Terminamos sacando el diseño y dejaríamos en remojo un poco la emulsión para que se vaya ablandando y después sea más fácil sacarlo. Ahora yo les voy a mostrar que más o menos ya se marcó bastante, se ve el diseño. Ahí en la imagen pueden ver que ya está bastante definido. Y ahora solamente quedaría empezar a rociarlo con agua a presión y ver cuál es nuestro tiempo ideal. En mi caso yo me di cuenta que el tiempo más o menos estimado de esta emulsión era entre un minuto y seis minutos porque hasta ahí fue donde pude limpiar con agua a presión como lo suelo hacer tradicionalmente. Si se fijan en la imagen a los cinco ya se empieza a notar que costaba que salga la emulsión. Entonces decidí volver a repetir este proceso ya que tenía un chablón ya emulsionado pero esta vez lo hice en una escala de cinco minutos solamente. O sea dividí esas diez filas en cinco minutos. Por ende cada 30 segundos tenía que tapar una fila. Si se fijan yo realicé el proceso esta vez al revés. Fui tapando, puse la cartulina abajo de todo y fui desplazándola hacia arriba tapando cada 30 segundos una fila. Es exactamente lo mismo pero bueno ya que está les muestro que se puede hacer de las dos maneras y también se puede aplicar la tercera forma que les dije que es poner unas tiritas e ir sacando de a una cada X segundos. Volvemos a aplicar agua a presión y en esta prueba como se ve en la imagen pude descubrir todas las filas y el tiempo ideal de esta emulsión para mi mesa de revelado terminó siendo entre los cuatro y los cuatro minutos y medio. Yo en esta prueba lo hice en una escala de uno a cinco minutos cada 30 segundos. El uno es 30 segundos y el diez termina en cinco minutos así que ocho y nueve fueron las filas que mejor resultado me dieron que justamente equivalen a cuatro minutos y cuatro minutos y medio. Recuerden que para darse cuenta de esto la emulsión tiene que salir fácilmente y tienen que preservar todos los detalles al revelar, ¿sí? Que se vea bien nítida las líneas y que salga la emulsión de una manera más o menos fácil con agua a presión. Bueno eso sería todo, como vieron hice dos jablones distintos, los hice con dos formas distintas y lo hice con tiempos distintos, ¿sí? Espero que les sirva, que lo entiendan porque es algo medio rebuscado pero al fin y al cabo es simplemente eso, tapar progresivamente las distintas filas, asignarle un tiempo y después a la hora de revelar fijarse cuál es la que nos da mejores resultados. Como siempre les pido que dejen un like, que comenten si tienen algo para decir, que se suscriban, que activen la campanita y también por acá les voy a dejar mis redes sociales por si se quieren pasar. Eso sería todo por el video de hoy, nos estamos viendo en el próximo. Chau chau. Chau. Chau.